La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 16 de enero del 2017 La Cámara Segunda de los Civil de la Primera Sección del Centro Proyecta iniciar mañana a las 10 am La audiencia aprobatoria contra el expresidente Mauricio Funes Su hijo Diego Roberto Funes Cañas Y la ex primera dama Banda Pignato Demandados por el supuesto enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado de El Salvador El expresidente Funes, quien fungió en el periodo 2009-2014 Es demandado por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía Acatando la resolución de la Corte Suprema de Justicia Que resolvió declarar la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito Por no justificar un incremento patrimonial por $552.669 Así también fue demandada la ex primera dama En calidad de cónyuge del exfuncionario Por la cantidad de $57.060 Con las que canceló seis cuentas Mientras que su hijo por un monto de $118.600 El juzgado especializado de instrucción A de San Salvador Decretó hoy instrucción con detención contra 17 imputados Acusados por organizaciones terroristas en perjuicio del Estado salvadoreño Los imputados operaban en la comunidad Génesis, El Paraíso, en Manuel, pertenecientes a San Martín A cuatro de ellos se les procesa en el juzgado de instrucción en Nilopango Por el homicidio agravado de Mario Antonio Hernández Quien laboraba como agente de la Policía Nacional Civil y fue asesinado el 3 de enero El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador Mandó a juicio a Santos Rodríguez Mineros, de 38 años Acusado de homicidio simple en perjuicio de Juan Carlos León El crimen ocurrió el 6 de junio de 2016 dentro de un microbus de la Ruta 46 Que circulaba sobre el Boulevard Constitución y calle Los Isimiles en San Salvador El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador impuso 80 años de cárcel a Kevin Adonay Valencia Por el delito de actos de terrorismo cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas Agentes químicos, biológicos o radiológicos Armas de destrucción masiva o artículos similares Valencia fue detenido el 16 de marzo del 2016 Después de que lanzara una granada contra la subdelegación policial de Soyapango El juzgado décimo cuarto de paz de San Salvador Realizará mañana a las 9 am en la audiencia inicial contra María Magdalena Aragón de López Acusada por el delito de divulgación de la imagen o revelación de datos de personas protegidas La mujer fue detenida la noche del miércoles de la semana pasada luego de que fotografiara a un testigo protegido en el juicio que se sigue contra tres pandilleros acusados de matar a un estudiante del inframen Según el proceso la mujer era testigo de descargo y en un momento en que los testigos estuvieron juntos fotografió al testigo protegido siendo detenida en flagrancia El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 14 años de cárcel a Melvin Estalí Pérez Molina por el delito de extorsión agravada previsto y sancionado en los artículos 2 y 3 numeral 1, 2 y 7 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión en Perjuicio de Víctima con Régimen de Protección La víctima estaba siendo extorsionada desde octubre del 2015 por sujetos que bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su grupo familiar le exigían 2.000 dólares El Juzgado Especializado Instrucción B de San Salvador decretó apertura a juicio contra 42 imputados involucrados en los ilícitos penales de agrupaciones ilícitas, conspiración en el delito de homicidio agravado y por tráfico de objetos prohibidos Las investigaciones iniciaron en agosto del 2015 cuando en el sector 5 del sector penal La Esperanza se detectaron irregularidades como que los custodios permitían que los familiares de los reclusos introdujeran armas, cigarrillos, drogas y celulares También los imputados ordenaban robos y otros delitos a través de órdenes que les daban a los familiares De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción